El conejo es como temeroso, es vulnerable, evita el peligro, pero esto también tiene algo positivo porque nos enseña a ser prudentes, precisamente a evitar el peligro. Cuando tú necesitas una actitud que ya no sea tan temeraria, con tanto coraje, tan arriesgada, tan valiente, es bueno el conejo porque te ayuda a tener cuidado, a prevenir, a tener precaución. De repente las personas como borderline podría ser bueno de repente invocar al conejo porque van al límite siempre y de repente el conejo le dice ahí para, ser más prudente. Precisamente las personas borderline son muy impulsivas porque tienen mucha necesidad del otro, tienen un apego, una dependencia tan excesiva que estallan por cualquier cosa. Y la forma de los animales no es casual. Imagínate que es un conejo. Un conejo tiene orejas grandes porque más que algo que decir, necesita escuchar para ver qué está pasando. Y tiene patas ágiles para, si lo que escucho no es bueno para mí, soy el más rápido para arrancar. O sea, es notable, es mucha sabiduría ahí. ¿Te das cuenta? Sí, de hecho es mucho mejor el que escucha más que el que habla, que el que sabe apretar cachete a tiempo antes que alguien incite, está ahí, la caga. Por eso tenemos dos orejas y una sola boca. Exactamente. Claro. Por algo de eso. Ahí el conejo nos dio un buen regalo. No falla. Solo decir que el espíritu del conejo en ciertas tribus norteamericanas es venerado incluso como el animal principal. Tiene un nombre que no me acuerdo, pero tiene versos, le dicen el gran corredor, el más astuto, el más sabio. Es venerado. Sí, no es venerado, claro, y además que es fértil. O sea, siendo que es tan fácil de dañar, tiene la familia más grande, así que no le falta nada. Es que claro, su prudencia al final es un sinónimo de sabiduría. Claro. Porque te enseña también... Sabe ahorrar. Y te enseña a ir evaluando y reevaluando los pasos que estás dando en tu camino, en tu avance hacia las metas. Y claro, como tú decías también, tiene mucho que ver con el movimiento y con la fertilidad del conejo. Claro, imagínate. Buena oreja, buena vista, así como que los que comienzan ahora cuando dicen y arrancar rápido. O sea, son buenos consejos. Y también se le liga a la suerte el conejo, a la pata de conejo, esta superstición de que andar con una pata de conejo te ayuda, te da suerte. Revisemos ahora la gráfica para ver las características ahí bien específicas de lo que significa el conejo como animal de poder. Moverse a través del miedo y vivir con astucia. Intuición más allá de lo común. Humildad, porque no le gusta llamar la atención, no es como... Exacto. No es avasallador el conejo. No es soberbio. O sea, puede servir también para las personas que tienen rasgos narcisistas también, entonces. Claro, porque te quita la soberbia. Claro. Suerte y bienaventuranza en la vida, fertilidad y gran capacidad de dejar descendencia. El conejo en sí invita a ser prudente en lugar de ser miedoso y facilita el proceso de protección del peligro, que es lo que hablábamos al inicio. Fertilidad, vida y agilidad también. Y así como uno puede ver que un conejo dice, uy, qué poquita cosa, tremendo espíritu que vive en el conejo.